¿Cómo escanear desde la cámara de su dispositivo móvil a su impresora con HP Smart? Puede utilizar su dispositivo móvil para escanear documentos o fotos. Si aún no tiene instalada la aplicación HP Smart, visite 123.hp.com desde un navegador de su teléfono o tablet e instálela. Pulse Escáner de cámara. Coloque un documento o una foto, tan plano como sea posible, sobre una superficie uniforme que contraste. Coloque los documentos con colores claros sobre superficies oscuras y las fotos con colores oscuros sobre superficies claras. Pulse uno de los modos Foto, Documento o Lote y después lleve a cabo el escaneo. Mantenga la cámara fija para lograr mejores resultados. El modo Foto está optimizado para escanear objetos e imágenes, mientras que el modo Documento está optimizado para documentación, es decir, hojas de papel planas con información escrita. En cualquiera de los dos modos, sostenga el dispositivo sobre el documento o la foto que desee escanear, y luego pulse el icono circular para escanear. La siguiente pantalla aparecerá como Ajustar los bordes en Android y como Detectar los bordes en iOS. Arrastre los círculos azules para ajustar los márgenes. Si hace falta, utilizando el modo Automático o el Completo que aparecen en la parte inferior de la pantalla. El modo Automático destaca el elemento escaneado y no la superficie de contraste sobre la que se ha colocado. El modo Completo destaca toda la imagen que se ha captado. Después de recortar, pulse Siguiente en la parte superior derecha de la pantalla. En la vista previa, pulse el icono Añadir de la parte superior izquierda para añadir más páginas. El modo Lote permite escanear varios documentos o fotos seguidos. Para utilizar este modo, coloque los elementos que desea escanear uno al lado del otro y pulse el icono circular para escanear el primero. Después, pase al siguiente elemento y pulse el icono circular cuando esté listo para escanearlo. Repite este proceso tantas veces como desee. Y luego, pulse el icono azul de la flecha en Android o el icono circular de recuento de páginas en iOS para continuar con el escaneo. En la pantalla Vista previa, pulse el icono de los puntos suspensivos de la parte superior derecha para editar, reemplazar o eliminar la captura. En el menú Editar, puede adaptar o mejorar el archivo recortándolo, cambiando los colores, rotándolo o añadiendole filtros y texto. La opción Reemplazar le permite escanear un nuevo documento o foto para sustituir el actual. La opción Borrar borrará la captura realizada y le llevará de nuevo a la pantalla de escaneo. Imprima su escaneo, envíelo por correo electrónico como archivo adjunto o guárdelo en su dispositivo o en una cuenta en la nube. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción para buscar su idioma. Busque vídeos oficiales de soporte de HP. Trabaj ripón, investigadoras y sactos de HP. Bueno, un más barco para projected a ganar la captura delan 68% de HP. 저희 memoriais de MOVETUX rusty 77% de HP. Haga clic en la presencia. Haga clic en la presencia. Recitor verde conwhocia que tiene acceso a la esencia, que es muy domaniose, la fuerza metros a la perecha del día para crear un proyecto y tolerante a las ventas.